Gracias por ver el video. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a formar una estructura con cuarzos si tengo y si no utilizamos el elemento agua. ¿Por qué el cuarzo, cuarzo cristal? Porque energéticamente tienen una vibración crística de las más altas que nosotros podemos atraer a Gaia. Entonces, esta estructura es maravillosa al igual que el agua. El agua la utilizamos muy poco en conciencia. El agua tiene una estructura que según la intención que yo le dé realmente cambia nuestro ser. Y nosotros somos 70% de agua. Así que imagínense todas las cosas que podríamos llegar a hacer si tuviéramos conciencia de la magia que hay en ese elemento. Entonces, el hexágono se va a utilizar si tengo cuarzo con cuarzo, si no con agua. Si quiero usar los dos está bien. Los que resuenan con fuego pueden utilizar velas. Estos dos rayos, como dijimos, el rayo violeta y el rayo azul, trabajan con las energías internas y externas. Siempre recomiendo hacerlo tres veces, una vez por semana, separado en días, más que nada, porque es una estructura que es de las más movilizantes. ¿Bien? Cuando nosotros ponemos en intención estos dos rayos, movilizan muchísimas, muchísimas cosas en nuestro interior. Y principalmente estas densidades son las cáscaras, llámese o las piedras más grandes que tenemos en nuestros centros. Como ven, en el interior de la estructura también están los siete chakras. ¿Por qué? Porque en esta intención que estamos viendo ahora es para una persona. Si yo tengo a la persona acostada, lo que voy a usar es utilizar las gemas como gemboterapia cuando utilizamos para cada chakra con su referido color. Y tengo símbolos, tengo el color, tengo el mantra. Entonces, lo primero que vamos a hacer es armar el hexágono y después poner en el centro. Como se fijan, Onmani Padmeyun y Shantaena están alineados al centro corazón. Entonces, nosotros al activar lado derecho con el rayo violeta y lado azul con el lado izquierdo, vamos a llevar al centro del corazón porque nuestro corazón es el que une las dos energías. Para hablar de cómo moviliza Shantaena, yo siempre pongo el ejemplo de una licuadora. En este caso, antes le decía una procesadora. Bien, vamos a imaginar una procesadora o una licuadora que es el hexágono. Entonces, todo lo que yo ponga adentro, lo que va a hacer es empezar a moverse para largar todas esas esencias, esos anclajes, esas densidades que están en esos centros energéticos, en este caso nuestros chakras físicos, y que entren en el procesamiento de esos dos rayos que yo puse la intención. Entonces, ¿qué hago primero? Yo formo el canal de esa esencia. Por ejemplo, en el rayo violeta lo que hacemos es cerrar los ojos, imaginar que esa energía nos cubre y siempre la llevo a la Tierra. Enraizo en Gaia porque todo lo que nosotros hacemos es para ella, porque nosotros somos apéndices de esta madre, la humanidad. Bien, entonces después de enraizarla traigo esta energía a mi corazón. El rayo violeta siempre se me representa con una flor de loto. Entonces, imagino que baja una gran flor de loto en fuego violeta que me cubre completamente el cuerpo, que lo enraizo a la madre, el corazón de la Tierra, y lo traigo de vuelta hacia mí. Y ahí comenzamos a conectar con el lado derecho de la estructura, con tres cuarzos o tres vasos de agua o tres velas o lo que yo estoy utilizando. Siempre digo, no precisamos ni los cuarzos. Igual una piedra de pedregullo que tengo afuera la utilizo en intención. La intención es la que hace la magia. Bien, entonces comenzamos a conectar desde mi corazón siempre la energía que va y que viene porque yo paso a ser ella y ella yo. Va y viene hacia ese cuarzo. Van a sentir en el momento que se activa. Pueden utilizar péndulo también para saber si ya está activado ese cuarzo. Pasan al segundo y hacen exactamente lo mismo. Pueden mantrear on mani padme yun, el símbolo y llevarlo y traerlo y pasan al tercero on mani padme yun, el símbolo y llevarlo y traerlo y al centro corazón on mani padme yun y activan. Y ahí ya está al lado derecho todos esos procesos que vamos a equilibrar internos de nosotros mismos o de la casa o del animal que tengamos en esta liberación o en esta neutralización. Después de eso, seguimos con la segunda parte de la estructura de esa multiprocesadora y pasamos al rayo azul, el Ángel Miguel. Entonces su símbolo, que es un círculo con una espada, también lo traigo en raízo. Lo llevo al corazón y comienzo, Shantae o Shantaena, a conectar con ese cuarzo, con ese vaso. Shantaena, conectar los tres de la izquierda y al centro corazón. De vuelta, Shantaena. Y ahí ya queda la estructura, llámese, activada desde nuestra intención. Después de que tenemos la estructura activada, ustedes se imaginen que los centros, los chakras comienzan a movilizarse de una manera rapidísima. Ponerle que estamos a 30 kilómetros por hora y pasamos a 300. Entonces este es el movimiento que hace el chakra. ¿Por qué? Porque imagínense que esa vibración empieza a girar y empieza a soltar toda esa tierra que tiene adentro. Y estos dos rayos lo que hacen es neutralizarla, volverla a crística, volverla a crística. No se suelta, no se libera, no hay que usar protección ni de círculo ni de nada. ¿Por qué? Porque se transforma en energía pura. Se transforma en energía crística, verdadera, amorosa. ¿Qué daño puede hacer? Y ahí comenzamos. El primer chakra, si tengo a la persona acostada, voy a hacérselo sobre el chakra mismo. Si es a distancia, lo hago como lo tengo acá en una mesa. Entonces comienzan con Shanghaya, tiene su mantra también. O visualizan el color rojo y ese centro hacia adelante y hacia atrás. Tomen mucho en cuenta la columna a liberarse. Lo mismo con Ajina, su color naranja, llevan el símbolo, lo traen, llevan, lo traen. Hacen este movimiento, visualizan ese chakra, soltando todo eso adentro del hexágono y volviéndose polvo de estrellas. Pasan a Taera, Shantaera, el tercer chakra, color amarillo. Y así sucesivamente al cuarto, Hanachara, nuestro corazón. Son, recuerden adelante y atrás, tened en cuenta la columna, Tuak y la garganta. Utilizan el símbolo. Después está la Mé, tercer ojo. Y el séptimo, Shantae, Han Shantae, para el séptimo chakra. Son movimientos muy grandes, como les dije. Es una estructura que rompe el carozo. Bien, si hablamos de una cebolla, imagínense que nosotros con esta estructura sacamos todo lo denso, todo lo pesado para que los otros rayos que son más sutiles, que son más amorosos, entren, fluidos y no haya nada que los pare, que no haya resistencias que le digan, no, acá no entrás. Entonces estos dos rayos son fuertes. Para los sensitivos también principalmente son fuertes. Por eso recomiendo hacerlo cada siete días, tres sesiones por lo menos. Porque pueden ser más, si ustedes sienten, pueden ser menos. También me ha pasado de hacer todos los días corridos cinco y me ha pasado de hacer una sola y saber que ya está. Entonces el sentir es la parte principal en esta estructura. Después de eso, imagínense que los chakras están a 300 kilómetros por hora liberando cosas ahí adentro para neutralizarse y yo lo levanto de golpe. Entonces no, no levanto de golpe. Lo primero que yo levanto es la estructura hexagonal. Esto más que nada para los presenciales, tanto el grupal como el individual. Levanto esa estructura, ese hexágono y el chakra comienza de a poquito a su vibración normal, a su movimiento normal. Entonces pasa de ir rapidísimo a calmarse. Bien, y eso es importante también. Por eso, si tengo una persona acostada, lo que voy a hacer es poner música, dejarla un rato. Tienen procesos maravillosos de viajes a vidas pasadas, de anclajes de entidades que yo en el momento que también estoy asistiendo a los chakras, ayudo como canal a liberar esos procesos. Hay muchas personas como terapeutas que le canalizan en ese momento, entonces está bien darle una devolución después a la persona. Y hay otras como yo que muchas veces sienten la energía. Entonces eso es importante, es decir, todo es energía y lo llevamos a vibración. Entonces, ¿hay energías densas? Sí, claro que hay. Bueno, ¿qué me hacen sentir? Si quiero darle una respuesta a la persona. Si no es únicamente confiar. Bien, entonces sería eso. El hexágono, derecha, un mani palmeyún en rayo violeta, azul, llantada, llantaena en rayo azul. Izquierda, llantada, llantaena en rayo azul. Bien, activo, centro corazón y comienzo a liberar todos esos chakras. Es exactamente eso y no tiene mucho más ciencia. Bien, hasta se puede hacer visualizando y sin tener que armar, nada. Nuestra intención, vuelvo a lo mismo, es la que realmente hace la magia. Bien, así que bueno, esto sería una pequeña explicación de esta primera estructura que es maravillosa. Así que si quieren experimentarla, ya lo pueden hacer hasta con este video mientras estuvimos hablando. Bien, gracias. 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 Gracias.